Les vengo a platicar de mis habitudes de JavaScript de los últimos dos años y medio. Una pequeña corrección, yo no soy uno de los dueños de NodeNinja. NodeNinja era una compañía de Carolina del Norte, fundada por un vendedor y un CTO, un líder técnico. Y yo entré nueve meses antes de la adquisición, pero por ahí va esta plática. Las mejores lecciones y decidí en vez de aburrirlos con los detalles técnicos de cuál es el problema de lo que van a ver aquí. Porque literalmente tuvimos que forzar muchísimas cosas para que pasara el lanzamiento. Les voy a decir cuáles son después de todo este tiempo las mejores prácticas o las mejores ideas que me llevé yo después de la experiencia de meter una aplicación en otra aplicación en tan solo tres meses. La primera serie de React, que me gusta pensarla como de tu equipo y el negocio siempre van arriba de tu código. La segunda va a ser de GraphQL y de Apollo, que al día sigue siendo una de mis herramientas favoritas del mundo de JavaScript. Y después cerraremos con cuáles son las diferencias de una startup que CESLA podría ser mediana, son alrededor de 400 personas, pero NodeNinja es una startup de cinco personas. Entonces es muy diferente el ambiente en cada una. Yo soy Jules, en CESLA hasta ahorita soy un senior UI engineer. Pero yo empecé, yo estudié música, tengo dos bandas que se llaman Plastics Revolution y I Can Chase Dragons. Y a partir de esos proyectos empecé a hacer cosas interactivas, videos y cosas parecidas con un framework de Java que se llama Processing. Mi soporte de JavaScript se llama P5JS. Y a partir de eso me pude armar mi primera chamba de JavaScript con NodeNinja a través de una página que se llama Angelist. ¿Alguien conoce Angelist? Chido. Pues es una página para encontrar startups de cualquier tamaño, de cualquier industria. Se la recomiendo mucho si es algo de lo que están buscando. Lo chido de trabajar en una startup es trabajar en un producto que creo que puede ser un paso muy diferente a hacer diseño web y hacer productos diferentes, muchos productos diferentes en un año. Pero NodeNinja básicamente era una startup que graba, transcribe, reproduce y organiza llamadas de video y audio. Los usaban equipos de ventas, de soporte, para coaching y para tener como inteligencia de cómo mejorar su equipo y cómo mejorar sus procesos. Cinco personas, CEO que era un vendedor, CTO que tenía la mitad del tiempo en el negocio, la mitad del tiempo en lo técnico y tres full stacks nos encargamos de resolver básicamente todo. El stack era React, un servidor de Node.js con GraphQL comunicándose con Elasticsearch. ¿Conocen Elasticsearch? Chido. Elasticsearch es muy buena para búsquedas de texto. Entonces, todas estas grabaciones que guardábamos había que guardarlas acá para que fuera más fácil hacer búsquedas de texto en las transcripciones de estas. Google Cloud Platform lo usamos para correr procesos en Kubernetes, para guardar los videos y Postgres era nuestra base de datos principal. SalesLoft, en cambio, es una compañía de eficiencia de ventas. Tiene estos pasos que se llaman cadencias, que le ayudan a los vendedores a organizar su día de principio a fin y a través de eso les dan analytics, les dan inteligencia. Y es de 100% para equipos de ventas. Y hay desde pequeñas hasta enterprise con más de mil asientos, les dicen. Y entre ellos está Google, LinkedIn, IBM. Y pues es una empresa que está creciendo mucho y en el área de producto ya hay más de 100 personas. ¿Alguien aquí que trabaje en una empresa parecida de un producto donde se manejen en equipos? El producto. Ok. Chido. Chido. Puede ser, entonces, siento que les va a parecer interesante estas transiciones. El stack de SalesLoft era una app de Angular 1, el enemigo de cualquier developer de React, ¿verdad? El servidor en Ruby y igual tenía sus servicios de bases de datos y de búsqueda. Pero ¿cómo pasa esta adquisición? En el Zaster de 2018 vamos con OutNinja y ahí ya sabía una compañía de la otra. Y SalesLoft tiene este competidor, esta competencia muy grande en Seattle que se llama OutNinja. Y OutNinja a su vez era la compañía más pequeña de este nuevo, nueva industria que se llama Conversation Intelligence. Contra de Chorus y Gong que tenía muchos más recursos, mucho más gente, mucho más tiempo en el juego. Entonces, por eso tiene mucho sentido la adquisición. Les da un edge competitivo a los dos. Y ahí empieza la diversión. Tenemos que en mayo del 2018 se hace la adquisición. Y la idea era que para septiembre ya se estuvieran montando nuevos usuarios. Migrar todos los usuarios de OutNinja a SalesLoft. Y empezar a meter a gente de SalesLoft que no estuviera en OutNinja a usar el producto que ahora se va a llamar Conversation Intelligence. Como se pueden imaginar, esto fue un desastre. No dormir, forzar todo, muchos viajes a Atlanta y mucho Uber Eats. Y con mucha suerte acabamos con algo que para el usuario se veía decente. Por abajo era lento, había muchos problemas, muchos errores. Pero nosotros sabíamos que estaba completamente destrozado por adentro. Entonces, de ahí vienen estas lecciones. Les podría hablar de lo difícil que es hacer que el UI Router de Angular se case con el React Router de nuestra aplicación y todas estas cosas. Pero al final, eso no es un estado óptimo de una aplicación. Entonces, nunca lo intenten hacer. Lo que sí les puedo platicar es las cosas chicas que me llevé. Y la primera de tu equipo sobre tu código. Y que en cualquier tiempo tienes que estar pensando en el negocio. ¿Cómo se ve eso en React? Se pueden imaginar que después de este rush de integración, quedamos con muchísimas cosas que no tuvimos el tiempo de cambiar. Y van a quedar ahí un buen rato. Entonces, siéntete cómodo en el fango. Es como mi primera... La primera cosa que pienso cuando regreso a ver todos estos componentes. Luego veo la deuda técnica que tenemos que hacer. Moverlos a esto, hacer hooks para el estado, hacer hooks para los calls de GraphQL, style components. O sea, el nuevo Context API. Y este API de Context es de React 13. Ahorita estamos en el 16.8 o algo así. Y seguimos teniendo eso. Yo creo que para el 17 ya se nos va a romper todo si no lo cambiamos. Pero deuda tecnológica, si alguien necesita ese término para poder hablar con alguien que tiene que hacer las decisiones. Que me ha tocado demasiadas veces decir como necesitamos trabajar en esto, necesitamos trabajar en esto. Porque sí es algo que mientras más tiempo lo dejes, más problemas se vuelven. Y como nos platicaba César, esas muchísimas de las implicaciones del performance pueden venir de errores que están ahí y que nadie se está dando cuenta. Porque hace un año nadie toca un componente, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esa idea de siempre hay que pensar en tu equipo, siempre hay que pensar en el negocio, pero tampoco quieres dejar toda esta deuda técnica aquí. Nos tuvimos que inventar esta forma de poder refactorizar mientras desarrollamos. Entonces, un ejemplo de algo que tuvimos que hacer mucho después de la integración, unos seis meses, ocho meses después, fue que usamos una biblioteca que se llama Mixpanel para trackear eventos del UI y para darle datos al equipo de User Experience. Entonces, solo por tener que meter esa función por ahí, podemos regresar a hacer todos esos cambios que a ti como desarrollador te traen paz. Te traen paz y sabes que tienes un poco más de control de aquí, puedes regresar y puedes entender más rápido y hacer los cambios que necesites después. Esto me da mucha emoción porque me lleva a la parte que más me gusta. De mi chamba como UI Engineer, GraphQL, que me encanta que César nos haya platicado del performance, porque justo los últimos tres meses, el proyecto era cómo hacemos esta página más rápida. Y GraphQL hizo eso muy fácil, combinado con una biblioteca que se llama, con una aplicación que se llama New Relic. New Relic básicamente te ayuda para, envuelves cualquiera de tus transacciones de tu API en una función y automáticamente tú ya puedes ver en su aplicación qué es lo que está pasando en tu API call. ¿Cómo te llamas viejo? Hace rato preguntabas lo de las bases de datos, Carlos. Carlos preguntaba cómo puedes trabajar en algo que sabes que está tardando mucho pero es un call necesario y tienes que traer datos necesarios. Ahorita vamos a ver un poco de eso, pero New Relic es una forma de hacerlo. Apolo tiene otras opciones para hacer esa, desmenuzar cómo, dónde se está tardando esos API calls, pero esperemos ahorita se responda eso un poquito. Una de las cosas, ¿quién ha usado GraphQL por acá? Chido. ¿Quién lo, de los que le han usado, quién lo ama? Ok, menos, me sorprende. Ok. Algo muy chido de entrar con React y con GraphQL dentro de una aplicación donde el resto sigue usando Angular 1 y sigue usando REST Angular para traer todos los datos desde el backend. Otra cosa muy chida es que nosotros tenemos un método muchísimo más eficiente y tenemos mucho mejor insight en cómo traemos todo y cómo está funcionando el Data Fetching. De mis cosas favoritas es que lo declaras una vez, nunca más te tienes que preocupar por una URL mientras estás yendo a buscar datos. Otra cosa muy chida de GraphQL es que vas a traer solo lo que necesitas y esto ya nos va a decir un poquito al mundo de Apolo. Apolo es una biblioteca que te permite trabajar con GraphQL. GraphQL en sí es una maravilla. Es una maravilla, pero es como una serie de reglas y hay estas bibliotecas que te ayudan a trabajar con GraphQL. Bueno, algo que tenemos nosotros en SalesLoft en NodeNinja son las grabaciones. Eso es como nuestro tipo principal, algo que el usuario es lo que va a ver. Ellos van a ver su grabación, van a comentar sobre ella, van a buscar la transcripción. Y una de las cosas que quieren ver es cuántas veces se ha compartido una grabación. Y el hecho de que tú puedas hacer una query donde puedas ir a buscar solo ese dato y regresar ya tu componente justo con ese dato o algo que compense si no está ese dato, si hay un error en el dato, si hay que esperar para que regresen esos datos. Fue muy importante nosotros para trabajar en el performance. Algo, lo que tú nos platicabas ahorita de problema que tienes cuando tienes que ir a buscar. ¿Qué pasa cuando tienes que ir a buscar todas estas cosas? Ahorita, cuando nosotros cargamos esta página, tenemos que ir a hacer un hit a Elasticsearch, hit a Postgres y unos hits a Google Cloud Platform. Entonces, eso tú tienes que saber exactamente en dónde te estás tardando qué. Y más que nada, ¿qué es esencial para ese FirstPaint? Como nos platicaba César del FirstPaint, otro término para eso es el Critical Path. ¿Qué tan rápido puedes hacer ese camino de los datos para tener la página y la acción que quiere el usuario? Más que nada, porque en sitios web es un poco diferente, porque existe todo este uso de imágenes, pero cuando estás pensando mucho más en una aplicación, tú estás pensando en qué es la primera acción que tiene un usuario en la página. Para nosotros, es el click a estos dos. Entonces, justo por tener este wrapper de New Relic alrededor de este resolver de GraphQL, el resolver es la función que corre cuando le pega a un endpoint del servidor to query. Pudimos ver que esta partecita verde es la que se está tardando el 60% del tiempo. Entonces, ahí es cuando dices, esto no tiene sentido. Entonces, hay que sacarlo del request que hay arriba, separarlo, hacemos el dibujo de lo que quiere ver el usuario y vamos. Y lo más chido que ya nos estamos metiendo aquí al lado de Apolo, ¿alguien ha usado el Apolo Client para sus aplicaciones? Redox. Espero no hacerlos enojar a los de Redox, soy muy anti esa biblioteca. Algo bellísimo del Apolo Client es que para mí es como si tuviera Redox integrado. Tú tienes tu cache y imaginemos que el cache es algo muy sencillo como este objeto, que si tú te pones a buscar en el Apolo Client, ahí tienes un objeto donde están todos tus objetos que fuiste a traer del servidor y las guarda en un patrón, esto es como el tipo, pero en GraphQL se llaman fragmentos, después le tiene un ID. Con ese ID es como, GraphQL automáticamente hace los updates al cache. Entonces, ahorita que les enseñara esta página y nuestras cards o objetos de los recordings, vamos a traer toda esta información, primero el título, el organizador, etc. ¿Cuándo se va a hacer el request de la parte que sigue? Lo bellísimo de Apolo es que lo va a insertar en el mismo lugar. Entonces, tú, donde quiera que estés usando más este dato, eso ya va a estar ahí, ya va a estar junto y tú no tuviste que escribir ni un Action, ni un Reducer, ni ningún Dispatch, ni nada. Usando los IDs y dándole específicamente los IDs al... Cuando tú regresas tus datos, Apolo Client se encarga de actualizar y manejar todo. Que básicamente para mí funciona como un sistema de tipos, ¿no? Y algo muy chido que me encontré en un proyecto personal hace poco es que hay un autogenerador. Entonces, si tú tienes tu esquema de GraphQL, ya escribir TypeScript se vuelve muy fácil con esta biblioteca que se llama GraphQL Code Generator. Tú corres esto, o no lo pueden ver aquí, me dice npm run code gen, y a partir de esta biblioteca va, se mete a tu esquema, saca todos los tipos que tienes ahí y te genera los tipos de TypeScript. Entonces, tú nada más te dedicas a importar y eso, aparte de eso, te puede ayudar a generar tus propios hooks, que ya van a traer específicamente algo que necesitas. No tienes que declarar las variables, las queries aparte de las mutaciones. Y esto nos lleva al Apolo Matarriox. Uno, por lo que ya les conté esto de la actualización automática que maneja a partir de los IDs. Dos, porque el Apolo Client, de cierta manera, es algo que te ayuda a manejar el... Como se vuelve un... Se vuelve tu cache en el frontend, se vuelve tu store, se vuelve tu estado. Se vuelve mucho mejor que los props. Todos sabemos que pasar props por donde no lo necesitan es algo ya viejo, ya es algo de hace año y medio, dos años. El Context API mejor es un poco, pero ¿para qué lo haces si tu store o tu client puede estar disponible para cualquier componente, independientemente del nivel en el que esté? Algo muy chido del Apolo Client es que la primera vez que tú corres tu query, va a buscar esto al servidor. Pero, en realidad lo que está haciendo el Apolo Client por atrás, es que lo primero que haces va... Tú le puedes pasar unas funciones locales, donde es la primera cosa que va a checar el Apolo Client, para ver si el dato que tú estás buscando ya está ahí. Si no lo encuentra, busca el cache. Y si no lo encuentra en el cache, ahí es cuando va a ser el post al servidor. Entonces, tu Top Component usa... Pide los datos y el componente hasta abajo ya lo tiene ahí, usando el mismo. No tienes que usar Context, no tienes que usar Props. Y se me rifa decir que no necesitas estado local. Sí se puede. Pero, suficiente charla técnica. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar en una startup chica? Mi presión a cada vez que me meto a estos lugares como necesito remotos, ¿cuántas más opciones hay? ¿Cuántas posibilidades hay? Y si es algo que ustedes traen en mente, es algo muy lograble. Solo hay que intensear con la cantidad de aplicaciones que hay, ¿no? Entonces, trabajando en una startup pequeña, que yo diría que llega hasta unas 50 personas, tal vez 100 personas. Una de las cosas más chicas es que hay altos niveles de responsabilidad por tu código. Entonces, eso te... Si tú estás empezando, le vas a echar todos los kilos para meterte donde puedas y agarrar lo que puedas. Algo no tan chido también es la alta responsabilidad. Vas a tener que trabajar fines de semana, vas a tener que trabajar las noches y tú vas a ser completamente responsable. Si algo que tú tocaste se rompió, vas a ser la primera persona que tiene que saltar. Te toca... En una startup chica te toca jugar el papel del QA. A veces tienes que hasta jugar un medio el papel del vendedor y meterte ahí con los clientes. Tienes que jugar el full... Tienes que jugar el full stack. Tienes que jugar DevOps. Y eso obviamente puede ser muy malo también. Depende de cómo manejen el estrés, chicos y chicas. Pero esos múltiples roles tienen muchas oportunidades de aprendizaje y de que tú te claves en las partes que quieras y de que agarres. Si a ti te empieza a later la parte de... Pues yo quiero encargarme de... De todos los... Los deployments que hacemos a Kubernetes, como corren todos los procesos ahí, nadie va a estar... Nadie va a decir no, no, no. Esa es la parte mía. Es como decir, claro, si tú quieres tomar más encima, échate. Algo malo es que el negocio cambia muy rápido y las prioridades también. Entonces tienes que estar listo para haber trabajado tres semanas en algo muy importante y que se vaya a la basura en un segundo. Trabajar en una startup más grande es mucho más... Es mucho más tranquilo, diría. Hay mucha más responsabilidad distribuida y hay muchísimo más gente que puede saltar cuando algo se rompe, cuando algo está mal. Entonces tus tiempos son más tuyos. Pero eso también significa que las cosas se mueven más lento que a muchas personas les puede aburrir. Tus roles son más definidos. Hay QAs, hay managers del producto que te pueden guiar mucho. Hay engineering managers que se encargan de que tú estés bien, de que tú tengas todo lo que necesites para trabajar. Y eso a veces puede troncar la creatividad y el liderazgo porque no hay tanto a dónde moverse y tú tienes que aprender a jugar muy bien tu rol. Si alguien está buscando especializarse, la startup mediana grande es una gran opción porque justo tienes mucho tiempo para enfocarte en performance, si quieren. Pero la actualización es lenta. Como les decía, seguimos usando cosas de React 13. Pero sí, depende del momento en el que está cada quien y cómo es lo que se lo quieren rifar. Y pues eso es todo, chicos. Hola, gracias por quedar hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Gracias. Exacto. Gracias.